Ahora sí. Hola chicas, hola chicos, ¿cómo estamos? Ya listos para empezar nuestra clase de hoy, viernes, fin de semana. Ya estamos terminando la semana, terminando el mes también. Este fin de semana se acaba el mes de mayo. Comencemos un nuevo mes de junio, sexto mes del año prácticamente. Ya mitad de año, así de rápido se ha ido estos días, el año, de tantos sucesos que han ocurrido durante este poco tiempo. Pero bueno, pues ahí superando las situaciones y saliendo adelante. Y cuidándonos, que es lo más importante. Cuidándonos, cuidando nuestra salud, cuidándonos nuestra familia, cuidándonos en casa. Siempre tomando precauciones cuando salimos. Porque no hay otra, ¿no? La mejor forma de poder estar sanos ahora en esos tiempos es tomando nuestras precauciones, tomando distancia, cubriéndonos con las mascarillas, alimentándonos bien, haciendo deporte. Todas estas cosas sumadas nos van a ayudar mucho a poder mantenernos bien. Estar sanos, estar seguros también en nuestras casas y donde estemos, en un lugar donde nos toque ir. Bien, buenas noches con las personas que ya se están conectando. Hola, ¿qué tal? ¿Quién está por ahí? Ophelia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, entonces vamos a estar listos ya para empezar nuestra clase. Como siempre, la clase ya lo he comentado. Poco a poco estamos aumentando nuestra intensidad en los ejercicios. Nuestros tiempos de estar bailando, así domicios un poco más largos. Porque eso nos va a permitir mantener un poco más nuestra resistencia física. Importantísimo, la respiración. Siempre le comento, respira, respira. Durante la ejercicio tienes que estar respirando, inhalando y exhalando. Porque eso también te ayuda a mantener tu ritmo, a mantener tu resistencia física. Mientras estamos haciendo el baile. Cuando aumentamos más la intensidad, si sientes que te cansa muy rápido. O te agitas, simplemente bajas la intensidad y continúas manteniendo el ritmo. ¿Quién están por ahí? Hola, ¿cómo estás, chiquita? ¿Qué tal? Bien, yo creo que ya estamos para comenzar. Así que iremos calentando. Y mientras se van conectando los demás, ¿verdad? Vamos a empezar la clase. Oye, déjame curarte este mar de amores. Vamos ahí, calentando, calentando, eso. Suelta, hermana. Suelta, 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 suelta. Suelta, 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 suelta. Dos, 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 cinco, dos, diez, tres, tres. Otra vez. Cinco. Desde el mar de amores. Venga. Suelta. Le duro con la cadera. Le duro con la cadera. Eso. Una vez más, muy bien, cambiamos, al otro lado, tornando la cadera, peso, una vez más, y vamos de lado a lado, sobre el sitio, nada más, elevas el talón y balanceas la cadera de lado a lado, por así, tres, y eso, una vez más, bien, y los brazos ahora se ríen, el mismo balanceo de la cadera, y vamos de lado a lado, sobre el talón y balanceas la cadera, y vamos de lado a lado, sobre el talón y balanceas la cadera, peso, una cosita, uno, eso, otra vez, uno, y uno, solo dos, 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 otra vez, Muy bien, eso, otra vez, hacia atrás, muy bien, sigue, sigue, tres, dos, otra vez, hacia arriba, levanta los ojos, hacia arriba, peso, la cadera, 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 peso Dos, 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 eso, y una vez más, muy bien, otra vez, la última, eso, marcando, bien, bien, seguimos entonces con la siguiente canción, con esta canción vamos a terminar de calentar, y para los que se están conectando, pues empezamos calentando con los que se están conectando recién, la canción que viene porque también es un poco lenta, pero es un poquito más sensual, así que vamos a tratar de soltar un poco más el cuerpo a la hora de bailar, sobre todo cuando hagamos esto, sueltas, sueltas tu cuerpo ahí, no lo pongas rígido, trata de soltar un poco el cuerpo para hacer un balance, eso es, cuando subas la mano y haces esto, y mueves los hombros, y mueves la cadera, Cambiamos el pie, haces esto, eso es, mueves los hombros, así, listo, vamos entonces, la siguiente canción. Y eso es, vamos, otra vez, cambio, avula, eso, sueltas, queda, jala, 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 otra vez más, bien, eso, cambio, Mueve los ojos, eso, voy hacia atrás, y mueve los ojos, una vez más, camino, ahí, eso, voy hacia atrás, ahí, y bando el brazo, así, corriente, eso, una vez más, cambiamos de pie, ahora, eso, meneate, bien, eso, bien, quédate, suelta, 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 cambiamos, suelta, suelta, eso, marca, paso, paso, otra vez, bien, avanza, meneate, voy hacia atrás, ahora, igualito, una vez más, currullas cuando caminas, suelta, hacia atrás, eso, arriba, eso, queda el brazo, arriba, ahí, venate, eso, arriba, bien, jala, 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 meneate, el brazo, en rotación, hacia arriba, una vez más, decimos, cuatro, tres, dos, bien, quédate, uno, bien, eso es, cortita la canción, pero ya nos sirvió para poder calentar, muy bien, seguimos, suelta, eso, moviendo las caderas y moviendo los hombros, ahora, suelta, eso, gira, una vez más, eso, bien, bien, atentos, aquí, arriba, repito, arriba, arriba, esto, los ojos, otra vez, otra vez, eso, hombro, sube, cadera, eso, bien, viernes, tiene semana, eso, suelta, cadera, gira, 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 otra vez, sigue, una más, eso, quédate, arriba, arriba, otra vez, otra vez, diez, así, los luceros, los ojos, otra vez, arriba, así, me quédate, uno, dos, tres, cuatro, cambio, un, dos, tres, cuatro, esa vuelta, ahora, eso, cambio, ahora, eso, cambio, ahora, avanzo, eso, gira, gira, vuelvo, siglo, ahora, bien, 1,-2, gira, 2, gira, 2, gira, 2, tí, toque, 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 así, moviendo los hombros, Así, eso, abajo, suelta, 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 eso, arriba, vuelve la escalera, eso, sigue, una vez más, queda, suelta, suelta, eso, gira, mueve los hombros, y la escalera también, suelta, los ojos, 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 eso, y la escalera también, suelta, 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 su bien, lo despido, ahí, avanzó, eso, cambia, ahí, avanzó, esa vuelta, abajo, también, así, bien, una vez más, ahí, avanzó, eso, repite ahí, eso, esa vuelta, dale ahora, moviendo, cambio, Hola, yo soy Gil Matin, Gil Matin, Uff, qué calor, ok, ahora sí, empezó nuestros retos, nuestros retos de no parar, ya, ¿quién está por ahí?, ¿qué tal, Mirta?, ¿cómo estás?, bien, Yuli, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, ¿quién está por ahí?, ajá, ¿quién más?, hola, Elcita, ¿qué tal?, bien, seguimos bailando, entonces, y ahora sí, el reto, no paramos, cada uno va siguiendo su ritmo conforme vamos trabajando, ¿sí?, seguimos, entonces, ¡ay!, y me escucha, Ahí, arriba, ahí, arriba, ahí, arriba, arriba, ahí, ahí, ¡Arriba! ¡Sigue! ¡Dentro! ¡Bien! ¡Sube! ¡Otra vez! ¡Toma! ¡Eso! ¡Sube! ¡Bien! ¡Sube! ¡Cambiamos de lado! ¡Y por ahí! ¡Dos! ¡Sube! 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 ¡Sacamos! ¡Bien! ¡Dos! ¡Dito! ¡Ok! ¡Ahí! ¡Otra vez! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Fuera, tío! ¡Muy bien! ¡Una vez más! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Arriba! ¡Viva! ¡Fuera, tío! ¡E soñó! ¡Eso! ¡Abre! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Asi! Una vez más. Una vez más. ¡Aquí viene! ¡Oye! ¡Bueno! ¡Sigue! ¡Listo! ¡Una vez más! ¡Sigue! ¡Oye bien! ¡Dale con fuerza! ¡Otra vez! ¡Una vez más! ¡Así voy a avanzar! ¡Listo! ¡Voy hacia atrás! ¡Listo! ¡Otra vez! ¡Sigue! ¡Listo! ¡Eso! ¡Voy hacia atrás! ¡Listo! 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 ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Listo! 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 Una vez más, muy bien, avanza, hacia atrás, gira, aquí avanzo, cuatro veces, voy hacia atrás, una vez más, bien, rica, recurso, hacia atrás, gira, 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 Cadera. Eso. Abre. Recuéramos. Eso. Juega el fondo. Sacando pecho. Y la cadera también se mueve. Sí. Eso. Eso. Tierra. Chicas, te quedan. Tierra. Cambiamos. Eso. Ágale una rueda. Pero vean bien. Ágale una rueda. Eso. Regresa. I'm who I know. Oh, God. Bien, sigue. A la cadera de arriba. Bien, sube. Vaya noche ya porque la broma es la vasoria. Tierra el mío. Abre el tiempo y la grande tu salida. Tierra el día. Un poco en esta gracia porque no me voy a la cadera. Sí, sigue. Sigue. Así. Y eso. Vamos. Eso. Una y más. Y ahora, el mío. Mueve las cadenas. Eso. Una vez más. Diez. Dos. El avanzo delante. Diez. Eso. Arriba, arriba. Sigue. Queda, queda, queda. Eso. Ahora. Cambio. Eso. Cadea. Sí, sí, sí. Sigue, 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 vamos. Estamos comenzando el silencio. Esa, fiesta. Eso. Regresa. Muy bien. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Bien. Queda. Bajo. Bien. Mi bueno, ya me voy a Hillcum. Bien. Espíritu. Y todo el que yo me haga atrás. Bien. Así. Repito. Vamos. Listo. Venga. Chico. 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 Lazo. Estirando. Aquí, todavía. Eso, una más Bien Otra vez, sigue, sigue Queda, queda Suena Otra vez, cruzamos delante, así Perfecto Cambiamos de pie, igualito Eso Eso, me quedo ahí, cruzando Sí, sí, aquí vamos a avanzar Vamos a cambiar de plano, arriba Date la vuelta Eso, eso Eso Cambiamos la boca Vamos, queda la cadera Eso, cambio Así Otra vez, otra vez Moviendo el hombro Y moviendo la cadera Eso De lado a lado De lado, con los brazos arriba Abrazo Abrazo Cruzando ahí Otra vez Eso Arriba Eso Queda al centro Abrazo Eso Sube Abrazo Abrazo Repito Así Así Muy bien Eso Sube Abrazo Bien Ahí Bien Queda Muevelo Suyo Bien Va Sube Otra vez Sigue Una vez más Repito Eso Muevelo Muevelo Una más Muevelo Eso Muevelo Otra vez Otra vez Bien Otra vez Eso Muevelo 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 Mira Muevelo Muevelo Caí 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 No Rebecha Eso Muevelo Que Fede Dice Una más Llego Llego A A Llego Otra vez Vamos A H Un H Una Chica быть Mar Muevelo Bien. Mira. Mírala. Bien. Llega. Bien. Y se está bien. Cosa la voy. Cosa la voy. Eso voy. Al otro lado. Así. Muy bien. Ahí. vem. Así. Otra vez. Vamos. Vaya. Una más. Bien. Bien, la última, la última. Eso. Paso. Sigue. Una. Tenemos la mano. Paso, ya doy. Bien. Abierto. Mira. Dos, ya doy. Dos, ya doy. Paso, ya doy. Seguro. Paso, ya doy. Bien, ahora. El mando y la vuelta. Eso. Cambio de pie. Eso. Está. Me quedo dos veces. Cambio. Ahora. Y la. Eso. Eso. Bien. Los dos para el topo. Una más. Bien. Eso. Vamos. Vamos. Eso. Cuatro. Bien. Bien. Eso. Ahora. Eso. Eso. Y bonito. Eso. 8, 6, 7, 7. Sube, asumió. 1, 2, 3 y 4. Lo voy a hacer atrás. Uno, dos, tres y cuatro. Crúzalo. Sigue. Ahora. Uno, dos, tres. Cuatro más. Eso. Crúzalo. Eso. Una vez más. Bien. Vale, vamos ahora. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Marqueando. Eso. Voy avanzando. Y voy hacia atrás. Una otra vez. Eso. Crúzalo. Por acá, mira. Caminando lados. Caminando. Y perfumiendo los brazos. Estamos caminando. Eso. Vamos. Bien. Vamos. Muy bien. caemos. Avance, avance. Ahí, bailando. Detrás. Eso. Bien. Y, bien. Bien. Eso. Para cámigo. Sigue. ¡Gracias! 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 Voy a repetirlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Au! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora! Sigue, sigue. Esquera. Muy bien. Acá. Eso. Una vez más. Bien, bien. Eso. Echa el balan. Sigue. Sigue. Marcando el pasito atrás. Cortito, mira. Mira el pasito que voy haciendo hacia atrás. Un poquito, nada más. Mire que abrimos el paso. Tiene que mirar mucho. El movimiento está con la cadera. Abajo pecho. Y moviendo los hombros. Así. Bien. Bien ahora. Una vez más. Eso. Otra vez más. Bien. Me pierdo el cero. Tiene que seguro que me apuntó para hacer el frente. Tiene que ser feliz. Dos. Tienes más. Dos. Tiene que ser feliz. Bien. Tiene que ser feliz. Tiene que ser feliz. Tiene que ser feliz. Tiene que ser feliz. Arriba. Tiene que ser feliz. ¿Qué dices? Procura con cualquier calma. Así. Una vez más. Bien. Otra vez. Pecho. Pequeno, calce. Bien. Otra vez. Bien. Póngame a la mano. Otra vez, tal vez. Pequeno, calce. Es un miedo a lo que explico, podemos escapar Queda Uno, dos, tres, cuatro, diez Dentro Ahora Gira Y me salgo a tus labios Arriba Otra Sube Así Eso Mira Dos, dos, dos Arriba Así es Muy bien Eso Muy bien Se volviéndose. Y dos, dos. Sigue. Eso. Jala, jala. Otra vez. Muy bien. Sube. Y baja. Queda. Adelante. Otra vez. Adelante. Sube. Y baja. Sube. Y baja. Eso. Ahora aquí. Una más. Eso. Sí. Una vez más. Eso. Hola. Una más. Una. Una vez. Arriba. Sigue. Paso. Una. Llega. Arriba. Sus. Suelta. Hacto. Una. Una más. Una más. Sube. El Paseo El Paseo El Paseo El Paseo Bien Una, otra El Paseo Tien El Paseo Es el Paseo Es el Ritmo de mi Corazón Pa' aquí Dos, tres Tres y cuatro. Arriba. Tres y cuatro. Dos. Eso. Arriba. Muy bien. Edite. Eso. Adiós. La verdad es que ya no puedo faltar. El amor es así. Muy bien. Sé que somos amigos. Pero quieres de más. Seguimos mejorando. Eso. Y la verdad es que. Muy bien. Ahora. Paso. Diez. Eso es. Adiós. 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 avanza, voy a cedrar, corazón, otra, viernes, sube, sube, eso, ahí, Es el ritmo de mi corazón Vamos Ven, salida Cuéntame Así Y eso Arriba Ten en pie Una vez más Eso Queda Deje cuenta, blanchelo En una nube En tu mirada Una canción La cara está canto En el corazón En el ritmo de mi corazón Una vez Queda El ritmo de mi corazón Eso Arriba Muy bien Ven aquí Toma un poquito de agua A ver ¿Qué me dice por ahí? Sí Ajá Sí, siete a ocho Ajá Bien chicos Estamos viernes Y ya sabemos que vamos poco a poco mejorando nuestro ritmo Nuestra resistencia física Así que hay que seguir Simplemente hay que seguir Porque así podemos mejorar más todavía Y seguimos Seguimos bailando Entonces ya tomó agua Ya se recuperó Continuamos Continuamos Con el ritmo A ver Ah ya Esta canción la quiero marcar Esta canción la quiero marcar Un poquito Una partecita de la canción No es toda la canción en sí Pero quiero marcar una parte que es la vuelta Porque es importante Que te fijes bien Cómo hacer el giro Para que no te me vayas a caer Y para que no te marees Mejor con la vincha Mejor con la vincha Porque se me retiene el sudor Bien ¿Quién está por ahí? Milka Ah no Miluka ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Rosaluz ¿Quién más está ahí? Lucía Hola ¿Cómo están chicas? Gracias por conectarse a la clase Espero que la estén disfrutando Y no se preocupen Si el paso no le sale Si el paso no le sale igualito No hay problema Porque cuando uno recién comienza O se conecta a las clases A veces nos trabamos Y no nos sale igual No importa O de repente Hemos estado haciendo clases También con otros profesores Cada profesor Tiene una forma diferente De enseñar Cada profesor Tiene un estilo diferente Y muchas veces Nos adaptamos Al estilo de los profesores Y se nos pega Y cuando vamos a hacer Una clase con otra persona Nos cuesta Engancharnos Porque ya estamos adaptados Acostumbrados a otro ritmo Entonces Poco a poco Vamos enganchándonos También al ritmo De la otra persona Conforme vamos practicando Así que no se preocupe Si no le sale el paso Porque es parte de La práctica Es parte de adaptarse ¿Listo? Muy bien Vamos a marcar entonces Esta parte de aquí La vuelta Fíjese acá El pie abierto Voy a caminar Es como un desplazamiento Así No es que yo doy la vuelta Sobre ciclo Porque es ahí Porque es ahí donde Me voy a marear ¿Estamos? Entonces la idea es Separa tus pies Y haces tu vuelta Y regresas Hasta ahí estamos Bien Un, dos, tres, cuatro Lo vuelvo a repetir Separo los pies Y vuelvo a girar Y volvemos a hacer El mismo movimiento Cuatro veces Hasta ahí estamos Ahora Si eres de las personas Que tiene tendencia A marearse muy rápido Haciendo vueltas Es simple En lugar de hacer una vuelta Solamente marcas El desplazamiento Caminando Nada más Simplemente obvias la vuelta Porque es lo mismo Hacer esta vuelta Lo que pasa es que va dentro De la coro que hemos marcado Y es lo mismo Marcar Haciendo esto Entonces Tienes dos opciones Si sientes que te mareas Y no te sale la vuelta Te desplazas Como ya marqué Y si puedes hacer la vuelta Ya sabes Separando el pie Es importante Esto Es muy importante Lo haces Estamos hasta ahí Perfecto Ahora sexys Uno Dos Tres Cuatro Cruza 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 Un Dos Tres Cuatro Atrás Atrás Cuatro veces Cruzas Y bajas Cada una baja Hasta donde puede llegar Listo Muy bien A ver que tal nos sale la canción A ver que tal nos sale la canción A bajamos Atentas Simplemente hacemos atentas Tres 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 Una vez más Eso Cuatro Tres Dos Tres 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 Sí Sí Presente Tres Ya sabes Cuando viene Uno Tres ¿Qué es eso? Ahora. Ahí. Con la base. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Avanza. 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 Sube. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Salga mi locura por su amor. Mi locura por su amor. Avanza. 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 Y amén. 1. Pico. Un sized, ¿nópez? Avanza. Avanza. ¡Gracias! 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 Ya es, ya es, ya es, ya es, ya es. 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 Ya es, ya es. Ya es, ya es, ya es. Ya es, ya es, ya es. Ya es, ya es.